Pero mientras tanto yo tengo que plantear algo, antes de empezar porque, bueno, ellos Moraz no lo saben, pero la primera vez que yo los pide estaba en el colegio, estuvimos en la misma ciudad y es mi banda favorita desde que tengo memoria. Así que es un sueño para mí, estar aquí con ellos, así que para mí, por favor, un fuerte aplauso para ellos. ¿Estamos listos o qué? Vamos. No sé cómo pasó, de dos veces de la nada nos hicimos tanto, que dijimos y juramos nunca hacernos tanto, creo que haberme conocido es lo mejor que me ha pasado, tan bueno. Y no será tan nuevo porque me aburó, quisiera estar perfecta porque se acabó. Y solo pasó, yo ya te fuiste, nunca volviste, entonces quedé yo. Porque es más fácil siempre terminar que comenzar, porque es tan fácil no hacer una oportunidad de intentar, de soñar, de lograr una vida, porque es más fácil siempre terminar que comentar que es tan difícil no hacer ver que nada va a quedar para ti, para mí, fuimos casi, casi dos. ¡No! Pero no, ni dónde estás, si había prometido estar. ¿Dónde fue, sí, te dejaste nada de intentar, no logro entender, no Medio para ti, zamar, dejarme con todo en la mitad. Porque es más fácil siempre terminar que comenzar, porque es tan fácil no darte una oportunidad Nadie te impone soñar en la hora de dar una vida juntos. Porque es más fácil siempre terminar que comenzar. Que es tan difícil hacer porque nada va a quedar. Para ti, para mí fuimos casi, casi dos. No, no, no... ¡Nada! No estás quitando todo y tú. ¡Nada! No me importa dejar más, no funciona. No haces lo que tú, hey, tú. ¡Nada! Porque es más fácil siempre terminar que comenzar. Porque es tan fácil no darse una oportunidad. Intentar deshonar, perdonar una vida juntos. Porque es más fácil siempre terminar que comenzar. Que es tan difícil porque nada va a quedar para ti. Para mí fuimos casi, casi todos. Pero no. 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 Toca, como decía Martín, mañana en el Club Chocolate, él ha tenido un concierto, su primer concierto, ¿verdad? Aquí en Santiago, así que, muy invitados. Fuerte, fuerte, Chile, fuerte. Hola, toma. ¿Puede qué? Pues Chile, llegamos a una parte. A una parte muy emocionante, el concierto.